¡Gracias! 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 La música del corazón, es de los hermanos ya va a bailar los pops Las pops, las pops, las pops Las pops Unidad de cuatro nefas, porque quiere ser el record La música del corazón, es de los hermanos ya va a bailar los pops Las pops, las pops Las pops, las pops Las pops La música del corazón, es de los hermanos ya va a bailar los pies ¡No le apagamos a tus manos! 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 ¡No le apagamos! ¡No le apagamos a tus manos! 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 ¡Vamos y cantar! ¡Vamos y nos voy a jugar! ¡Vamos y nos voy a jugar! ¡Aquí nos vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!